Hola a todos, mi nombre es Tifi Rubinat, bienvenidos al podcast de Wealthy en Español. Hoy vamos a estar hablando acerca de tipos de seguros para propiedades. Hola, si estás disfrutando del podcast y a la vez aprendiendo, no te olvides de suscribirte. Ahora sí, que comience el show. Para el episodio de hoy donde vamos a estar hablando acerca de seguros de propiedades, tenemos como invitada a Vanessa. Vanessa se acaba de sumar al equipo de Wealthy como Client Success Specialist. De hecho, al día que estamos grabando este episodio, subía dos laboral. Y como tiene un background y ahora ella nos va a contar un poquito más de sus experiencias previas laborales, pero viene de trabajar en un insurance broker, es experta en seguros y por eso nos puede dar muchísima más información. Bienvenida Vanessa, ¿cómo andás? Hola, muy bien, gracias. Bueno, es un gusto tenerte como invitada y me alegra muchísimo que hayas accedido a grabar un episodio en tu día 2 de enero. Gracias, gracias. Nada de sentir nervios. Así que, ¿te parece que arranquemos hablando acerca un poco de tus experiencias previas laborales y nos des un poco de contexto? Sí, claro. Bueno, mi experiencia siempre ha sido en el sector financiero en Colombia, soy de Colombia y estuve vinculada a diferentes bancos en Colombia. Tuve cargos como ejecutiva de cuenta, bueno, asesor también de servicios y me especializaba en la venta de productos financieros. También manejaba algo de seguros, pero eran muy diferentes a los seguros que yo empecé a manejar acá en Australia. Acá en Australia me vinculé en Ryzen, que es una compañía de seguros, es un broker. La experiencia de ellos manejan todos los tipos de seguros, ya sean public liabilities, professional indemnity, manejamos los seguros de vivienda, de landlord, que es el que vamos a especificar hoy. Y bueno, pues nada, manejé también todos los claims, cotizaciones, todo lo relacionado a estos seguros. O sea, en Ryzen es una compañía que es broker de seguros de todo tipo. El podcast de hoy nos vamos a especializar en seguros para propiedades, pero en un futuro podemos llegar a hacer otro episodio donde hablemos de otros tipos de seguros. Buenísimo. Y podemos arrancar hablando acerca de los beneficios de trabajar con un insurance broker versus ir directo a una aseguradora. Sí, claro. La verdad, como broker, yo tengo carta abierta a muchas aseguradoras. Trabajamos con todas, prácticamente todas las aseguradoras de Australia. Y como tal, puedo hacer todas las cotizaciones y revisar cuál realmente, y llegar a mirar las diferencias en cada una. Ok, esta es más barata porque, claro, no me están dando este beneficio. En esta, cualquier diferencia yo la puedo notar. ¿Sí? Adicional a eso, como broker, al ser intermediarios entre la aseguradora y el asegurado, yo manejo el proceso en el evento de que haya una catástrofe, un claim como tal. El cliente no se entiende para nada con la aseguradora. Yo como tal soy la que me estoy entendiendo con la aseguradora y ayudando al cliente de que el proceso de ese claim sea fair. Porque muchas veces las aseguradoras no, bueno, son triquis o pueden decir, no, le pago tanto. Y nosotros como broker podemos mirar, ok, no. El policy wording dice esto, tienen que responder por esto, hemos esperado tanto por esto, etc. Y pues eso creo que es como el valor agregado de manejar un broker. El cliente se está evitando tener que lidiar con eso. Es un gran valor agregado, voy a decir que en el 100% de los seguros que yo he contratado para mis propiedades, siempre fui con un insurance broker. Y es básicamente el que alguien salga a defenderte y te pueda asesorar como corresponde y luchar con vos porque estar al teléfono con una aseguradora no es nada fácil. Sí, sí. Perfecto. A todo esto, Vanessa, en su última semana laboral, antes de venir a Wealthy, yo estaba haciendo el seguro de una de mis propiedades y Vanessa me estaba ayudando. Y mientras que ella me ayudaba, dije, uno de los temas donde yo nunca me consideré una experta son los seguros. Y siempre me agarran las mismas dudas, qué bueno tener a alguien que podamos entrevistar para el podcast y ayudar a la gente. Porque cada vez que paso por el tema de los seguros para mis propiedades, me siento perdida como si estuviera arrancando de cero. Perfecto. Entonces, vamos a hablar acerca de tipos de seguros y cómo, primero, diferenciar un poco un seguro para alguien que está comprando un hogar versus un seguro para alguien que está comprando una inversión. ¿Cómo se llama el tipo de seguro cuando uno compra un hogar? Ese vendría siendo un home and contents. Puede ser un home contents, o just home, que es el building. Yo, como dueña de mi casa, yo vivo en esta casa, la quiero asegurar. Tengo dos opciones, puedo asegurar el building solamente, o puedo asegurar el building y contents, los contenidos de la casa, o puedo asegurar solamente los contenidos. Ok. O sea, tenemos tres opciones. Hacer building solo, building y content, o content solo, básicamente. Exactamente. Perfecto. Excepto, sorry que te interrumpa, en los casos de los apartamentos, porque yo puedo ser dueña de mi apartamento, pero la Strata como tal me está cubriendo ya el building. Yo no puedo asegurar mi building, pero tengo la opción de cubrir mis contents también. Ese es un excelente punto. Cuando hablamos con los clientes y mostramos distintos tipos de inmersiones, podemos estar hablando de casas, home houses o unidades. Y muchas cosas, hay pros y contras, y nada es perfecto. Entonces, lo que suele pasar cuando uno compra una unit, es que el seguro que uno va a pagar uno mismo, va a ser significativamente menor, porque yo no tengo que pagar el building insurance. Eso es el gasto más grande que cubre, ya sea la Strata o Body Corporate, ¿no? Entonces, hay Body Corporate porque justamente hay seguro contra el edificio. Así que, eso es una excelente, excelente aclaración. Entonces, ok, acabamos de hablar de las distintas opciones cuando uno es a un Rocky Park. ¿Puedo pedirte que nos des algunos ejemplos de qué clasifica como content? Content, bueno, los contenidos de mi casa pueden ser el sofá, la silla, el comedor. Muchas veces se me rompió la tubería. Sí, llego a este apartamento, se me rompió la tubería, se me inundó todo. El Strata me va a cubrir con el daño de la tubería como tal, porque si se reventó el building, no sé, algo. El Strata me podría cubrir eso, pero si mis inmuebles se dañaron, el carpet se dañó, mi seguro de contenidos me cubre eso. ¿Cómo? Hago las cotizaciones, mando cotizaciones, esto fue lo que se me dañó, esto es lo que necesito que me cubra. No solamente los contenidos vienen siendo lo físico como tal, pero también pueden ser lo que mencioné ahorita, el carpet, la alfombra. Se me inundó, necesitamos cambiar la alfombra, eso va como contenidos. Tengo las cortinas, se me dañaron, no sé, algo pasó, eso también me lo cubre el seguro. Perfecto, perfecto. Entonces, recién acabamos de hablar acerca del seguro, como se llama tradicionalmente cuando uno es owner-occupier, ¿no? Uno como su hogar. Entonces hablamos de home and content. Ahora, si lo que estamos comprando es una propiedad para inversión, hay otras opciones de seguro y tienen otro nombre. Entonces, ¿querés contarnos cómo las opciones que tenemos para seguros de propiedades de inversión? Bueno, en este caso ya vendríamos hablando de landlord. Yo compré esta propiedad, la voy a poner en renta, y ya entraríamos a hablar de landlord insurance. Pasa lo mismo. Yo como landlord puedo asegurar el building como tal, o puedo asegurar el building y los contenidos, o puedo asegurar los contenidos también, solo los contenidos. O sea, hablamos ahora de tres nombres. Landlord, building, content, insurance. Y de vuelta, podemos hacer un mix and match de lo que elegimos nosotros estar asegurados. Arranquemos por explicar o profundizar un poquito acerca de qué significa un landlord insurance. Bueno, lo que mencionaba ahorita, como landlord, yo compré la propiedad como tal, la voy a poner en renta. Yo tengo, quiero asegurar el building, un ejemplo. Por ejemplo, en el landlord pasa lo mismo que con el estrata que habíamos hablado ahorita. O sea, si yo compré el apartamento, el estrata igual me va a cubrir el building. Pero puedo también asegurar los contenidos. Y a su vez también, vamos a hablar del rent default y el loss of rent, que es un beneficio que tiene el landlord en caso de la renta. Ok, voy a frenar ahí. Entonces, si estamos hablando solo landlord, vos recién mencionaste que hay dos situaciones que se pueden dar. Una se llama rent default, cuando un inquilino deja de pagar el alquiler. Y el otro se llama loss of rent. Le pasó algo a nuestra propiedad y mientras que se está solucionando eso, no puedo alquilar. Y entonces el insurance me paga a mí el alquiler. El alquiler, el alquiler. Digamos que ese es el beneficio mayor que yo encuentro en un landlord. Ok, algo le pasó a mi casa, es inhabitable. Tengo un daño, lo que sea que haya pasado, es inhabitable el inmueble. El seguro se demora tres meses en arreglarme ese daño. Pero yo, como tengo este seguro, el seguro me va a seguir pagando esa renta que yo estoy dejando de recibir por tener este año. Por no poder ocupar la propiedad como tal. Perfecto. El rent default es, bueno, si me dejan de pagar. Cosa que muy rara vez se asegura porque pues muchas veces uno cobra el bono, etc. Claro. Voy a comentar ahí que en todas mis propiedades yo tengo landlord's insurance. Y acepto la recomendación que vos estás dando, Vanessa, donde en general lo que yo quiero estar asegurada es el loss of rent. No me interesa asegurarme por el rent default porque sube el monto que tengo que pagar anualmente o mensualmente. Y es verdad lo que vos dijiste, que por lo general todas mis propiedades las maneja un property manager y el property manager siempre va, cuando está administrando la propiedad, va a tener un bond, que es el bono que vos hablaste. Entonces el bond suelen ser cuatro semanas de alquiler y cubren accidentes o rent default de todas maneras. Entonces, igual hay que, también hay que aclarar, no es obligatorio. O sea, tú puedes tener un landlord y asegurar solo el building y no tener ni rent default ni loss of rent. Ah, ok. Ok. Y sigue siendo un landlord. Ok, no sabía eso. Mira, acabo de aprender algo. Pues yo en mi cabeza lo llamaba landlord cuando me protegía por la pérdida de ingreso. Sí, igual lo puedo, porque yo puedo comprar este apartamento y lo que quiero realmente es asegurar el building como tal en caso de que pase algo. Ok. Lo voy a tener en renta y sigue siendo un landlord. Ok. Muchas veces hay muchas propiedades, acá me voy a extender, que tienen el mismo inmueble, tiene tanto como home and contents. Yo vivo acá, pero tengo un granny flat que uso como Airbnb y voy a asegurar ese, con la misma dirección, es el landlord. Perfecto. Y entonces acá arrancamos diciendo que cuando estamos hablando de una propiedad para inversión, asumamos que la propiedad no tiene strata o body corporate que cubra el seguro. Entonces tenemos landlord building content. Personalmente, esta es una elección personal. Yo hasta el momento no vengo asegurando mis propiedades para lo que es content. Sí hago landlord loss of rent y building. Obviamente quiero que si le pasa algo a una de mis propiedades, la pueda reconstruir. Exacto. Igual cuando nosotros hacemos las cotizaciones, siempre recomendamos ese loss of rent. Ok. Claro, saque lo que hablábamos ahorita, eso incrementa el premium. Por supuesto. Pero pues, pasa mucho. Pero, como lo pienso para mis inversiones es, si yo estoy buscando que mis inversiones se paguen solas, lo que menos quiero es si le pasara algo a una de mis propiedades y ya uno está preocupado por salir a resolver el problema que haya sucedido, por ese periodo que no voy a poder estar alquilando la propiedad. Yo quiero que mis intereses del banco y mis expensas se sigan cubriendo sin que se vuelvan un dolor de cabeza para mí. Exacto. No, y pasa muchas veces, y me pasó un claim de clientes que, este creo que te lo he mencionado mucho, pero sí tengo un cliente que literal se le cayó el techo de la cocina. O sea, no tenía techo. Y fueron tres meses de arreglarle, él no tenía loss of rent y perdió mucha más plata de lo que realmente era el arreglo. Porque eran 500 dólares semanales que estaba perdiendo en renta. Que en tres meses es un montón de plata. Es un montón de dinero. Así que definitivamente yo recomiendo, porque yo lo hago loss of rent, a mí me parece súper, súper importante. Ahora, una pregunta acerca de, cuando estamos hablando en Australia específicamente, ¿Qué puede impactar que un seguro sea más caro o más barato? Y en particular, si hay áreas que son más caras en general para los seguros que otras. Sí, definitivamente eso impacta en el momento del premium. Hay áreas que son más de riesgo. Y un ejemplo, Queensland, con las inundaciones se volvieron más riesgosas. Y por ende, el premium va a subir. Porque ya el seguro sabe, ok. O en el momento de que vayan a haber otra vez lluvias, inundaciones, esto tengo que responderle al asegurado. Hay muchas cosas que intervienen en el momento del premium. La ubicación es una de ellas. También el año en que fue construido el inmueble. El material del que está construido el inmueble. Si tienes vestos, no es asegurable. Eso propaga en el momento del incendio. Creo que hasta la edad del asegurado también podría incluir. Pero definitivamente la ubicación sí influye en el momento de asegurar el inmueble. Y cotizar el premium. Yo siempre explico que cuantos más riesgos naturales, como incendios e inundaciones, más caro es el seguro. Porque el seguro se está protegiendo de las chances que hay de que haya un riesgo natural. Con lo cual hace más sentido si uno está comprando una propiedad en Queensland versus en Victoria, por ejemplo, que los seguros en Queensland sean más caros que los seguros en Victoria. Y de hecho, comparando el año pasado con este, muchas propiedades de hecho en Queensland subieron, el seguro le subió casi el 50%. Wow. Por el tema que tuvimos el año pasado de inundaciones. Bueno, acabamos de cubrir un montón de información súper valiosa. En particular, algo que sí voy a mencionar es, lo que a mí siempre más me cuesta cuando estoy hablando acerca de asegurar una de mis propiedades es el monto por el cual tengo que definir qué voy a asegurar la propiedad. Y algo que yo no sabía y que vos me hiciste como pregunta es acerca de si el banco tenía un requisito. ¿Puedes explicarnos un poco qué suele suceder con los bancos? Muchas veces los bancos para asegurar la propiedad al cliente le exigen como, ok, necesitamos un mínimo asegurado. Y en el momento en que hicimos la cotización te lo pregunté por eso. Porque sí tenía ya muchos clientes que me enviaban, ok, necesitamos que el certificado tenga como interés del party este banco y nos piden un mínimo asegurado de tanto. Sin embargo, cuando no es el caso, muchas aseguradoras manejan la, bueno, yo obviamente por trabajar en la compañía tenía acceso a la calculadora, sin embargo, cuando un cliente no quiere hacerlo a través de broker y quiere cotizar a través de internet, las aseguradoras también tienen una calculadora. Te envía la calculadora, pones la dirección y él te da el, esta es una de las calculadoras, pones la dirección y él te da el valor promedio de esa propiedad para que no quede. O sea, voy a decir un par de cosas y para aquellos que están mirando este podcast en YouTube que puedo mostrar mi pantalla, estoy mostrando una potencial calculadora que de hecho vos me compartiste a mí cuando yo estaba queriendo calcular el monto asegurar, y vamos a dejar el link en la descripción del podcast, así cualquier persona que está buscando hacer sus propios cálculos del monto asegurar, pueden usarlo y hacerlo directamente, permite poner la dirección, honestamente yo no pude encontrar la dirección de mi propiedad acá, entonces me dio una opción de completar información de la propiedad en sí para estimar el monto asegurar, pero voy a recapitular un poquito lo que vos acabas de mencionar Vanessa. Entonces, en general, cuando uno está comprando una propiedad, el settlement es el momento en el que la transacción se cierra y se transfiere el título de propiedad. Y lo que suele suceder es, si yo estoy comprando una propiedad con una hipoteca, el banco no me va a prestar el dinero si yo no tengo un seguro al momento del día del settlement. ¿Está bien? Porque me guste o no, más allá de que yo diga que son mis propiedades, le pertenecen al banco, hasta que yo no termine de pagar la hipoteca, el banco es dueño de esa propiedad y el banco se quiere asegurar de que si sucede algo con la propiedad, no tienen que ellos, no perdieron todo el dinero, sino que hay un seguro detrás. Entonces, cuando yo fui a Vanessa para cotizar distintas opciones de seguro y contratar un seguro a partir del día del settlement de esta propiedad que estoy comprando, Vanessa, lo primero que me pregunto es, ¿tu banco te pide un monto mínimo asegurar? En realidad, en mi caso no me pidieron un monto mínimo, yo consulté con mi mortgage broker y le pregunté, hola, el banco que estaba sacando esta propiedad es NAB, NAB me pide un monto mínimo y me dijo, no, solo es suficiente que NAB aparezca como interested party en el seguro en sí, y eso es lo que le pedí por favor a Vanessa que apareciera, pero no me pedía un monto mínimo, por eso yo tuve que ir a hacer uso de la calculadora que Vanessa me compartió, para definir el monto asegurar. Obviamente, si el banco me hubiera puesto un mínimo, sé que ese es el mínimo por el cual tengo que asegurarme, ¿no? Pero no, hasta el momento, ninguna de mis propiedades, ningún banco me pidió un monto mínimo, puede tener alguna relación con que los montos de propiedades que vengo comprando no son extraordinarios, no están arriba del millón de dólares, todavía no he superado el millón de dólares pidiéndole a un banco. Puede que cuanto más caro sea, los bancos quieran tener más protección, me imagino, ¿no? Sí, puede ser, también. Así que, eso es un poco el contexto, así que, para cualquier persona comprando una propiedad, a veces uno no se da cuenta de todas las pequeñas cositas que tiene que tener listo para el día del settlement, y tener un seguro activo es una de aquellas cosas que tenemos que hacer en preparación al settlement. Tocar. Muy bien. Buenísimo. Vanessa, vamos a cerrar este episodio haciéndote la pregunta que le hago a todas las personas que pasan por el show de Wealth en Español, que es, ¿qué significa para vos la palabra riqueza en inglés, Wealth? Para mí, creo que también lo he dicho muchas veces, para mí riqueza es tener libertad de tiempo y libertad financiera. Ok. O sea, estamos hablando de poder usar tu tiempo como vos quieras. Como yo quiera, pero tampoco estarme preocupando por el dinero. Perfecto, buenísimo, me encantó. Bueno, Vanessa, muchísimas gracias por sumarte al podcast. Es bueno, está buenísimo ponerle una cara a quien es uno de nuestros clientes success specialists que va a estar ayudando a todos los clientes de Wealthy, pero mayormente estamos creciendo mucho el equipo de Wealthy en Español. Cada vez tenemos más clientes que eligen hablar en su primera lengua, y es el español, y por eso Vanessa se sumó al equipo. También algo que no mencioné hasta ahora es que tenemos el equipo de los Wealthy Partners, está cada vez creciendo más y más. Wealthy Partners son personas que buscan ayudar a otras personas a construir un portafolio de inversiones, están buscando ellos ganar conocimiento para sus propios portafolios, y con cada persona que hagan un referral a Wealthy, si esa persona termina comprando una propiedad, Wealthy les paga una comisión, con lo cual venimos creciendo el equipo muy rápidamente, de manera controlada, pero por eso tenemos a Vanessa cada vez ayudando a poder lidiar con más y más clientes. Así que si alguien está escuchando este podcast y quiere sumarse como Wealthy Partners, también en la descripción, vamos a dejar el link donde tenemos la descripción del rol de Wealthy Partners y uno puede aplicar para convertirse en un Wealthy Partner. Bueno Vanessa, te mando un saludo. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias, gracias. Chao.